Bueno, pues yo básicamente voy a hacer una presentación, intento darme prisa para dar tiempo a Javi, sobre el proyecto ERC, que llevamos ya pues desde principios de 2018, o sea, casi tres años completos. Y quedan dos más, pero bueno, este es un proyecto que va sobre economía colaborativa y blockchain. Economía colaborativa no creo que haga mucha falta que explique cosas, básicamente hablamos de comunidades online, de personas que interactúan a través de una plataforma, que bueno, podemos pensar en muchos ejemplos como los que he puesto ahí, de Airbnb o GitHub o Stack Overflow. Y es un campo que está en crecimiento, pero que tiene pues desde nuestro punto de vista, tres problemas estructurales bastante serios. El primero, que al final estas plataformas que dependen de una infraestructura muy centralizada, pues tanto los servidores como el software, todos nos conectamos a la misma plataforma cuando estamos conectando a un Airbnb o a un Facebook tal. Y al final están los dueños de la infraestructura, los dueños de estas plataformas están gestionando pues cientos de miles, millones de interacciones cada día. Facebook muchas más, pero bueno, no tenemos que ir a esa escala tampoco. Airbnb todavía es enorme. Y ya solo el mantenimiento de ese servidor y esos software, solo el mantenimiento de la escala de esas interacciones, incluso como informáticos nos cuesta abarcarla mentalmente, implica un coste económico muy alto. En la práctica, eso ejerce mucha presión sobre los dueños de la infraestructura y básicamente tienen que monetizar cuanto más mejor. En la práctica, como ya todos sabemos, la forma de monetizar más típica de Internet es a través de los datos personales, que es lo que tienen a la hora de interactuar con ellos. Eso quiere decir que por razones estructurales, estas plataformas se ven obligadas a monetizar, no tanto por ser malvadas y querer explotarnos, sino básicamente porque es que si no o monetizan todo lo que puedan o se hunden y dejan paso a otra que sí que lo hará. Eso provoca que hay otros problemas derivados. Esta centralización obviamente tiene los problemas de que al final estamos lidiando con plataformas que concentran muchos datos personales, con problemas de privacidad, de monopolios, pero no solo, también problemas de la gobernanza de estas plataformas que al final, aunque son como si son gobernadas la mayoría, pues con la clásica estructura de una multinacional jerárquica que todos conocemos, están gestionadas igual que si fuera un mercadona, pero los consumidores del mercadona no son los que están creando todo el valor en la comunidad. Al final, YouTube, por ejemplo, YouTube es una carcasa donde son los vídeos los que están generando una gran parte del valor de esa plataforma. Vamos al sitio porque otros usuarios han subido vídeos. Y a pesar de que son los usuarios los que están creando el valor, los que están aportando mucha riqueza a la plataforma, no tienen voz a la hora de tomar decisiones. No se les escucha a la hora de decidir hacia dónde va a evolucionar la plataforma, si vamos a añadir esta característica o no. Y da igual cuántos escándalos sufra la plataforma, los escándalos que ha habido detrás de Facebook o de Uber, las comunidades siguen sin tener peso. E igualmente, los beneficios económicos que se puedan extraer de la plataforma se concentran en los daños de la infraestructura. O bien se reparten migajas, como se hace con los youtubers que pueden recibir, si han tenido mucho éxito, un porcentaje de lo que ganaría Google con la publicidad. O no reciben nada, como la gran mayoría de usuarios de YouTube o todos los usuarios de Facebook, etc. En la práctica, el proyecto este, Peer-to-Peer Models o P2P Models, básicamente tiene una pregunta de investigación muy amplia y muy ambiciosa que es si podemos construir plataformas online de otra forma. Plataformas donde la infraestructura fuera descentralizada y entonces no hay un único dueño de la infraestructura, sino que estructuralmente hay múltiples, ¿no? Donde no pueda haber un actor controlando todo el ecosistema, básicamente. Donde la organización de estas plataformas sea más democrática y entonces las voces de los usuarios tengan peso a la hora de decidir cómo evoluciona el software, cómo evoluciona la plataforma. Y donde el beneficio económico, bueno, pues se apliquen modelos en donde los beneficios sean más distribuidos y no solo concentrados en los dueños de la infraestructura. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? ¿Cómo intentamos mejorar y experimentar con todas estas cosas? Bueno, pues intentamos hacerlo con blockchain, ¿no? Con la tecnología blockchain. Y para eso nos han dado, pues, una de estas super becas de RC, un millón y medio de euros para cinco años. Podéis ver más información en la web del proyecto y tal. Y, bueno, este es el equipo que tenemos contratado. Y lo hacemos con colaboraciones de un centro de investigación de Harvard, del que pertenezco. Blockchain, no me voy a meter en profundidad en ello. Quizá en otra charla o quien esté interesado. Pero, básicamente, es una tecnología que... A ver, hay muchas tecnologías descentralizadas. Alternativas al servidor clásico, donde todos todos nos conectamos, ¿no? Sea un servidor o sea un data center, es irrelevante. Al final, todos los portátiles nos concentramos o todos los ordenadores de usuarios nos conectamos a una plataforma común. En blockchain, bueno, que se hizo muy famoso con Bitcoin, pero que ahora, afortunadamente, se utiliza para muchas más cosas que las famosas criptomonedas, pues, está tanto el almacenamiento como la computación son distribuidas. Distribuidas en una red donde la computación se hace de forma distribuida. No hay servidor. Y el almacenamiento también se hace de forma distribuida. Y en este caso nos interesa, sobre todo, cuando el código es lo que está distribuido y se computa de forma distribuida. Y esas aplicaciones distribuidas que se despliegan en una blockchain las llamamos smart contracts. Es un nombre un poco terrible, pero, bueno, la idea es que un contrato legal sería un acuerdo privado entre dos partes y con un contrato smart, básicamente, el código es el que está definiendo las reglas, digamos, de interacción entre dos partes privadas que, si firman ese contrato, bueno, pues, están definiendo su interacción a través de ese código que es visible por las dos partes. Podemos complejizarlo un poquito más si intentamos hacer los estatutos de una organización, por ejemplo, de forma, utilizando smart contracts. Entonces, hablamos de, bueno, simplificando mucho, hablamos de estas organizaciones autónomas descentralizadas en donde múltiples usuarios, pues, igual que si estuviéramos una asociación, estarían, se comprometerían los miembros de la asociación a interactuar en función de los estatutos de esa asociación y tomar las decisiones así, votar de esta manera, en una junta directiva, bla, 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 pues, lo mismo podemos hacerlo con código. Con código que, en vez de estar desplegado en un servidor donde habría una persona que podría desenchufarlo o controlar qué código hay ahí, aquí no hay servidor. Entonces, se despliega en una blockchain, estamos hablando de blockchain públicas, donde el código, pues, si se ha programado así, tiene un alto grado de autonomía. Como los agentes software tradicionales, lo que pasa es que aún mayor autonomía que el agente software tradicional. Básicamente, esta organización está mediada por ese agente software o ese código está desplegado y que no tiene por qué obedecer al que lo desplegó si así está programado, ¿vale? O sea, puede ser autónomo y los miembros decidir, por ejemplo, por votos, cómo evoluciona el código de esta plataforma, de este software. Entonces, podemos utilizar estas DAOs como alternativas para proveer servicios web y para proveer plataformas donde la infraestructura está descentralizada sin servidores. Bueno, pues, a lo mejor podríamos experimentar con ello y para intentar solucionar el primero de estos desafíos, ¿no? Con respecto a la infraestructura centralizada. ¿Cómo se construyen DAOs hoy día? Bueno, hoy Smart Contracts utiliza la infraestructura de un proyecto que proporciona, pues, ya un lenguaje de programación y un poco de, digamos, una blockchain con sus mineros y la infraestructura suficiente para poder desplegar ahí estas aplicaciones distribuidas. Aún así, desplegar sobre Ethereum tiene problemas, por eso están surgiendo capas intermedias, middlewares, frameworks, herramientas, para poder construir cosas sobre Ethereum de una forma más asequible, ¿no? Nosotros queremos contribuir con herramientas a ese ecosistema de frameworks que está hoy día construyéndose. Y también queremos contribuir específicamente con aplicaciones para la economía colaborativa, pues, por ejemplo, con módulos para fomentar la colaboración, ¿no? Eso con respecto a herramientas que puedan descentralizar la infraestructura en general de estas comunidades. Pero, ¿qué pasa con los problemas de gobernanza y económicos que hablábamos antes? Bueno, pues, también podemos generar y experimentar modelos de gobernanza utilizando las capacidades de la blockchain, como por ejemplo tokens, para intentar, bueno, pues, ver si distintos modelos de gobernanza, de toma de decisiones, de procesos internos de una organización, pueden descentralizarse y democratizarse un poquito más de lo que están hechas hoy día. Y podemos experimentar con distintos modelos de gobernanza, pues, modelos de gobernanza más democráticos como tendría Wikipedia, o basados en reputación como tiene esta CoverFlow, o incluso operativas de plataforma o cosas así. Tenemos también el potencial de experimentar con modelos económicos. De igual forma, nuevas piezas de Lego, ¿no? Porque al final son componentes que se pueden conectar unos con otros. Podemos experimentar con distintos modelos económicos, que, por ejemplo, para a la hora de subir contenido, ser premiado con un micropago, y a la hora de descargar contenido, tener que hacer un micropago para poder descargar ese contenido. O modelos donde, como en Patreon, se esté donando dinero de forma regular a cambio de pequeñas recompensas, o cosas así, ¿no? En la práctica, todo esto lo hacemos no simplemente jugando en nuestra cabeza con modelos de juguetes, sino colaborando e investigando comunidades reales. Porque es un proyecto interdisciplinar, no solo tenemos la parte informática más dura, ¿no? También tenemos investigadores sociales para investigar posibles modelos de gobernanza, posibles modelos económicos, y priorizar qué características de colaboración son más adecuadas para implementar antes o después, o de qué forma. Y para validar todo esto, nos centramos en pilotos. Pilotos con comunidades reales, bueno, pues que de forma ágil, con workshops de ecodiseño y cosas así, estamos haciendo prototipado rápido con ellos, después de haber hecho una investigación social durante tiempo, entender cuáles son sus necesidades y poder intentar aportarles valor de alguna forma con nuestros prototipos. ¿Qué pilotos estamos trabajando? ¿Qué hemos estado trabajando? Pues uno es con Amara. Amara es una organización, bueno, amara.org, para quien lo quiera buscar. Es una comunidad online para creación de subtítulos, de vídeos. Entonces, tiene una comunidad muy grande de voluntarios, que puedes utilizar el software de Amara para subtitular muy fácilmente un vídeo. O también, si quieres que tu vídeo sea subtitulado a tantos idiomas o lo que sea, pues les pagas y ellos tienen una red internacional de gente que se dedica a ello, que subtitula y traduce. Y Amara se dedica a repartir esos gigs, esas tareas que son pagadas. Y estamos trabajando con ellos para ver si la asignación de tareas puede ser más justa de cómo está ahora, que es un poco competitivo y estamos intentando que sea un poco más democrático. Otro piloto que tenemos en marcha es con Smart, Smart.coop, que es la cooperativa más grande de Europa, con 120.000 miembros y está federada y estamos trabajando sobre todo con el Nodo Español. Es como un paraguas que agrupa gente que normalmente tendrían que darse de alta como autónomos y trabajar solos. Bueno, pues Smart les ofrece muchos servicios para que ellos se dediquen a la parte productiva y Smart les lleva a la contabilidad, les lleva a la parte legal, les permite conectar con otras personas para que puedan trabajar juntos e incluso regatea con quien les está pagando para conseguir mejores condiciones. Entonces, estamos trabajando con ellos con prototipos para mejorar su transparencia, utilizar las capacidades tanto de transparencia como de certificación de blockchain y cosas así. Y un tercer piloto con el que hemos estado trabajando y publicando unos cuantos papers hasta que, bueno, ha tenido, digamos, demasiado éxito y ha salido como una empresa spin-off del proyecto que ya, bueno, ha tenido bastante éxito. La dirige Antonio Tenorio que algunos le conoceréis doctorando de esa facultad. Y básicamente utilizamos dentro de la economía colaborativa, bueno, pues nos sonará todos los problemas de oligopolio que hay con el Sevier y otras empresas editoriales que agrupan muchos journals y tal. E intentamos incidir ahí, bueno, pues con tecnología descentralizada, intentamos empoderar una comunidad de qué en particular, de revisores que al fin serían pagados por su... Hacemos experimentación tanto en gobernanza, bueno, o en modelos económicos para construir un nuevo tipo de economía colaborativa y ya terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!